hola hola bueno pues que creen que hoy no sé qué hacer de comer y pues no vamos a inventarle yo encontré de este bistec que está bastante chiquito en mi refri no sé cómo hacerlo entonces se me ocurrió hacer unos rollitos con queso crema philadelphia o de la marca que ustedes quieran y cocerlo en una salsita de jitomate con chile bolita chile bolita no es chile morita entonces vamos a sazonar esta carne con papicra sazonador para carne y ajo y el jitomate y el chile vamos a ponerlos a cocer y en los chiles nada más voy a ocupar tres porque nada más quiero que le dé el sabor no quiero que quede picoso entonces voy a poner los esos a que se aflojen un poquito y vamos a poner en el comar al jitomate que se hace la vamos y los voy a poner así de de trasero de rabito como se dirá eso bueno pues así porque quiero como están bailando porque por este lado hay perdón por este lado es más difícil de que se cozan entonces y aparte por ese huequito les entra más rápido el calorcito y eso provoca que se cozan más rápido entonces vamos a dejarlos ahí y los chiles como veis ya están o sea como yo ya tenía el agua hirviendo ya les voy a apagar y aquí vamos a dejar los quitomates vamos a ponerle aquí dos ajos dos dientitos de ajo que también se se vaya a asar vean me encontré en mi refri estos pimientos y se los voy a poner también a los a los de estos a los vistecitos que vamos a rellenar con queso crema vamos a ver cómo lo voy a hacer yo los piqué en en juliandras en que en julianas estoy pensando en juliandra o juliandra no a mí me gusta cantar vean aquí vamos a poner a ver cristinita échale ahí el queso le vamos a poner el quesito al bistec de alguna porque esta niña no sabe ya yo le puse ya el queso crema al bistec y le puse también el pimiento ahora este otro es el que le vamos a poner aquí arriba y no les enseño porque tengo las uñas bien feas a ver que si pónsela y de ahí lo vamos a agarrar con unos palillos y vean chicos así tiene que quedarlo le ponemos los los palillos aquí agarrándolo sujetándolo súper bien bien es como una tertuga no se mueve pero tampoco se sale nada entonces esto así vamos a hacer los siguientes y los vamos a dorar bueno nada más los vamos a sellar para que no se les vaya a salir jugo a la carne y recuerden algo bien importante súper importante recuerden cuántos palillos les están poniendo a cada a cada bistecito de estos porque tenemos que quitárselo capaz que se los vayan a morder a alguien y se nos vaya a morir nada sé que no es para tanto pero se le va a caer un pendiente entonces va a quedar chimuelo entonces yo a los míos les voy a poner cuatro cuatro palillos nada más ustedes fíjense también y así van a quedar bueno yo nada más voy a hacer tres y no olviden vamos a tener que sazonar por aquí afuerita vamos a ponerle sazonador para carne y lo vamos a voltear lo vamos a voltear pero primero vamos a ponerle un poquito de papicra le vamos a poner un poquito también de sal y los vamos a voltear y volvamos a sazonar igual por este lado también estoy preparando un arroz porque la quiero acompañar con arroz rojo ahora y ahora por este lado vamos a hacer la salsita para eso voy a ocupar los jitomates que ya se acuerdan que los habíamos asado por el rabín entonces yo ya le quité eso la cascarita esta quemada se las voy a dejar porque es el que le va a dar el sabor a nuestra salsita se los vamos a poner a la licuadora el ajo la cebolla y en el jitomatito asado este no quiere vamos a subirlo a la mejor aquí ya nada más le vamos a poner una cucharadita de jitomates y sal al grito entonces le vamos a poner a ver espérenme que dice que mi batería ya se acabó bueno aquí entonces también le vamos a poner los chiles estos que habíamos cocido y el agua también y esto lo vamos a licuar perfectamente ahora en un sarténcito le vamos a poner aceite vegetal para para sellar nuestros que serán medallones nuestras cómo le vamos a poner un nombre hay que escogerle un nombre porque éste los acabamos de inventar cristillo entonces tenemos que ponerle un nombre ahorita le voy a decir cómo les vamos a llamar vamos a ponerlos pues en el aceite previamente caliente no lo vayan a poner en el frío esté caliente entonces lo vamos a como les dije nada más vamos a que la carne se selle o sea nada más la queremos carne selladita no queremos que se posa aquí ni se fría vamos a ver si ya los volteamos si tienen como ven tiene que quedar nuestra carne selladita ay pero por dios no vayan a olvidar las palillas de que le pusieron porque entonces iba a valer cacahuate cacahuate va a valer cacahuate va a valer cacahuate y así me creo que ya está este bien selladita le quiero dar vueltas y aquí quiero que también del lado se selle y ahora les voy a decir esta grasita que quiera yo la voy a poner en otro sartén porque voy a sofreír la mezcla pero antes de eso por favor les voy a hacer un plus de lo que le voy a poner el otro ya está ahora vamos a cambiar de calcárcel y así queda vean que rico se ve y huele riquísimo huele a un sabor sazonadito y como les digo no se les vaya a olvidar a quitarle los palillos vamos a quitárselo le pusimos nosotros cuatro a cada a cada uno ahora sí como ya le quitamos los palillos vamos a bañarlo salsa aderezo que hicimos facilísima nada más le pusimos jitomate chile bolita morita morita perdón chile morita ajo y es todo yo lo voy a acompañar con un arrocito ahora vamos a probarlo porque ahora está cristi y es nuestra mera mera probadora nada más que ella agarra los cubiertos al revés porque es zurda no se vayan a fijar en eso es diestra que lo parta y así es como queda nuestro pero como le vamos a poner cristi pambazos empanadas de bistec o rollitos medallones rellenos medallones no son medallones pero como se te ocurre ponerle que sabe ay pues quiero ver tu cara de satisfacción de probarlo y dijo que no lo iba a probar pues este es nuestro platillo de hoy inventado por nosotras que le vamos a poner para que lo encuentres en youtube pues le vamos a poner rollitos de res de bistec rollitos de bistec verdad le vamos a poner así entonces pues gracias esto es todo visítenos en nuestra página de youtube y acompáñenos compartan por favor para que mi canal se vea por todo el mundo y cristi ya deja de comer nada te creas como te lo pones hasta luego